Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ella acaba Será su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé Ella es la sensación del bloque Nena Una moneda latina tan fina cuando ella acaba Será su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé Uuuuh, no, 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 no Oh, 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 oh Yo tengo una bizarro cuando supero Princesa Caribeña es la que yo deseo El perfume de tu piel es la que me tiene muerto Muchos gustos sin placer en mi número de telas Que te ocurriba a pensar Pero a mí tu sueño fue el sueño, mucho en realidad Solamente quiero, no puedo crecerme como me siento Tu forma de caminar, la que me tiene envuelto Si tú quieres vámonos con un paseo A darle cosas amadas y a darle cosas buenas Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ella acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Nena Una moneda latina tan fina cuando ella acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé No será No será mamá Mamá Yo me voy a tomar el atrevimiento De llamarla a usted De decirle a usted Que sería extraordinario Jocar con el colegio Por el vecindario No importan los comentarios Déjame aceptar Por el bloque Sería extraordinario Por el vecindario No importan los comentarios Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ella acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Nena Una moneda latina tan fina cuando ella acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé No, nos No, 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 no No, 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 no Oh, 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 oh Oh, 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 oh